Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Estamos en pleno mes de abril. Estamos ya una semana de que termine este ayuno de Fórmula Uno porque llegarán las actividades del gran premio de Azerbaiyán dos mil veintitrés. Pero como todavía faltan unos días, hoy quise hacer una un homenaje, un pequeño homenaje desde este canal a el gran piloto que fue el francés Alan Prost, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno. Alan Prost ha sido recordado durante mucho tiempo como el profesor. El día de ayer en algunas de mis otras redes sociales, particularmente en TikTok, hice un pequeño video en donde hablaba de cómo surgió, cómo nació el apodo de el profesor para este gran piloto francés. Pero el día de hoy vamos a hacer un repaso de la carrera de Alan Prost. Nos vamos a regresar a los años ochentas. Encontré una entrevista con Alan Prost que hizo un periodista británico sensacional. Esta entrevista tiene varios años y no ha sido muy difundida, pero creo que vale la pena hablar sobre ello porque nunca había leído en lo personal declaraciones tan honestas y tan directas sobre toda su carrera y con este gran, gran piloto llamado Alan Prost. Ahí Alan mencionaba que realmente nunca se sintió realmente conectado con la mentalidad francesa, que siempre tuvo una muy buena relación con el personal británico de los equipos ingleses para los cuales condujo. Y menciona a Alan Prost, cosa que me sorprende, que bueno, que nunca le gustaron muchas de las actitudes francesas, que algunas veces, para ser honesto, nunca se sintió 100% francés. Y que bueno, que realmente él siempre quiso ser campeón del mundo porque era su objetivo, ser el mejor piloto. Hasta la fecha sigue siendo Alan el único francés en haber logrado ser campeón del mundo de Fórmula 1. Y eso, bueno, incrementa su leyenda, incrementa su legado para el automovilismo francés, pero curiosamente y a pesar de ello, Alan no se considera un ídolo para los franceses. Y bueno, dice que por la idiosincrasia francesa, por la manera de ser del francés, pues esta situación es apenas lógica para él. Considera que los seguidores de Francia en el automovilismo son muy, muy flemáticos o hasta fríos y que por esa razón nunca se sintió realmente un ídolo. Pero también habló sobre la rivalidad con Ayrton Senna y él mencionaba que Ayrton era diferente, que Ayrton nadie, realmente nadie pudo comprender esto en la magnitud correcta y subrayaba que podías decir todas las cosas buenas de Ayrton Senna, que tenía muchísimas cualidades, pero que no lo puedes comparar con un piloto normal de carreras, que nunca podrá ser comparado a Ayrton, porque Ayrton era algo completamente diferente. Y mencionaba Alan que te daba, que no te dabas cuenta inmediatamente de ello, que te llevaba tiempo y que él realmente no recordaba cuál había sido el primer día en donde realmente había asimilado cómo era Ayrton Senna, pero que lentamente se dio cuenta que la motivación de Ayrton no era ganarle a Alan Prost. La motivación de Ayrton Senna era destruirlo, destruir a Alan Prost, que era considerado el mejor piloto del mundo en aquel momento, en 1987. Y también mencionaba Alan que no estaba preparado para morir en un auto de competencia, que honestamente nunca había sentido, ni antes, ni después de competir contra Senna, que algún otro piloto hubiese tenido intenciones de lastimarlo, para nada, en lo absoluto, pero que con Ayrton eso era lo que sentía. Irónicamente, Alan Prost había presionado al equipo McLaren para que contrataran a Ayrton Senna como su nuevo co-equipero para la temporada 1988. También era candidato Nelson Piquet, el piloto que finalmente fue campeón del mundo en 1987. Pero señala Alan Prost que nunca tuvo nada en contra de Nelson, para nada, pero que pensaba que lo mejor para el equipo McLaren era tener una alineación de pilotos lo más joven posible y que el mejor candidato en ese momento era Ayrton Senna. También declaró Alan Prost que no se arrepentía porque pensaba en ese momento que era lo mejor para el equipo y que hasta el día de hoy piensa que hizo lo correcto. En 1988 tuvieron muchos encuentros en pistas. Uno de los más destacados fue en el Gran Premio de Portugal del 88, en donde realmente tuvieron una maniobra en la cual exprimió hacia la barrera Ayrton a Alan Prost y ahí se dio cuenta Alan que realmente no estaba dispuesto a arriesgar su vida por ganar un campeonato. Recordaba también 1989 y mencionaba que había sido realmente una pesadilla. Ya le había dicho a Ron Dennis que se iba del equipo, estaba siendo superado por Senna, también un poco por Honda y por Ron, aseguraba Alan. Me di cuenta en 1989 e incluso después cuando estaba manejando para Ferrari y después para Williams que la motivación de Ayrton era mucho más de lo que yo pensaba. Era algo que no podía comprender, que no podía esperar. Cuando quieres ser bueno en la vida, necesitas tener una motivación, necesitas tener competencia y eso es una buena experiencia, mencionaba Alan. Pero lo que aprendí de todo esto es comprender que no puedes permitirte tener enemigos. La vida es corta y debes de ser cuidadoso con las relaciones que tienes con la gente. Estas lecciones fueron absorbidas por Alan de la manera más dura posible. El hermano de Alan Prost en ese momento, bueno, tenía poco tiempo de haber fallecido de cáncer. En 1986, ese año le cambió la vida a Alan Prost y recordaba que a partir de ese momento aprendió que puedes permitirte que la gente compita contigo, que te rete. Puedes tener rivales, pero nunca puedes permitirte tener enemigos. Y en 1989 yo sentí que Ayrton me hizo un enemigo y eso no era correcto. Como ya lo he dicho varias veces, yo no estaba preparado para perder mi vida corriendo contra otro piloto. Recordó también la desgracia de 1982. Alan había perdido ya a dos buenos amigos, a Gilles Villeneuve y a Ricardo Paletti, que había muerto en el Gran Premio de Canadá del 82. Gilles Villeneuve falleció durante la calificación del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Solder esa misma temporada. Después, meses después, corriendo en el antiguo Hockenheim con esas largas rectas bajo la lluvia, con esos autos de efecto suelo, Didier Pironi tuvo un accidente tremendo, terrible, al golpear a alta velocidad la parte trasera del auto de Alan Prost, debido a la poca o nula visibilidad que este spray que generaban los autos y las malas condiciones climáticas de ese momento en la pista, bueno, generaron que no viera al auto de Alan, golpeó por atrás a altísima velocidad, el auto de Didier Pironi dio varios giros en el aire, dio varios giros y esto evidentemente ante la precaria seguridad de aquellos autos en 1982, le generó varias fracturas en las piernas a Didier Pironi. Recuerda Alan Prost que se detuvo, que bajó de su auto, se acercó para intentar ayudar a Didier Pironi. Notó que el auto se había partido en dos, literalmente a la altura de las piernas de Pironi. Mientras sangraba profusamente y los médicos trataban de ayudarlo y de salvarle la vida, recordaba Alan como escuchaba de parte de los médicos que lo atendían que iban a tener que amputarle una o las dos piernas. Alan incluso les decía que no, que tenían que salvarlo, que no se les ocurriera hacer eso. Imagínense el trauma que dejó toda esa experiencia en un piloto como Alan Prost. Esta situación, esta trágica situación, marcó la carrera de Alan Prost en el futuro. Y bueno, no me quiero extender mucho más en este video, pero evidentemente vamos a tener que hacer una serie de videos porque estas palabras de Alan han dejado muchas revelaciones. Siempre he sostenido en este canal que me gusta ir tras la verdad, detrás de la verdad. Y estas palabras de Alan Prost son justamente eso. Así que vamos a hacer una serie de videos sobre la carrera de Alan Prost y sobre todo lo que vivió en la guerra, en la madre de todas las batallas contra Ayrton Senna. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, por supuesto, si no lo han hecho ya. Y también me encantará escuchar sus comentarios y bueno, agradeciendo siempre que compartan estos videos en sus redes sociales y por supuesto que nos ayuden siempre con sus likes. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!